Hola a todos y bienvenido en nuestro segundo taller. ¿Qué vamos a hablar en el segundo taller? Hoy vamos a hablar de salumi. En italiano salumi es una palabra genérica que incluye todos los embutidos, fiambres, carne curada, sean ellos crudos y a veces también cocidos. Ahora vamos a ver un poquito las diferencias. Entonces, en italiano salumi o insaccati son todos... Bueno, esto es una pequeña representación de algunos que tenemos en Italia. Por ejemplo, mortadella, guanciale, salami ahumado, salami felino, speck. Tenemos el jamón prosciutto y un sinfín de verdad, panceta. Podemos seguir bastante, bastante tiempo y muchos no son conocidos afuera de Italia. Quedan productos de una muy pequeña producción, de una región o ciudad específica. Entonces, no lo conocemos afuera de Italia. Ahora, hay muchas diferencias entre uno y otro. En su mayoría, los embutidos italianos o los salumi están hechos de carne de cerdo. La carne de cerdo puede ser picada, cortada en trozos, molida. O sea, dependiendo el tipo de embutido que vamos a hacer, el corte o el molido del mismo puede variar en su grosor. Como les dije, en su mayoría se utiliza carne de cerdo, pero tenemos muchos embutidos que también están... Por ejemplo, Bresaula es un embutido muy fino y está hecho de carne de res o carne de caballo. Mucho menos común, pero también muy rica. Encontramos embutidos hechos con carne de pollo, con carne de pavo. Encontramos embutidos hechos con carne de burro. Sé que parece un poco extraño, pero de verdad, en Italia históricamente se necesitaba conservar la carne, sobre todo cuando no existía refrigeradora, etc. Para poder tener comida también cuando no se encontraban animales. Esto no es solo un tema italiano. Esto ha pasado en muchos lados del mundo, ¿verdad? Que la conservación o en sal o en vinagre o, digamos, resecando, deshidratando la carne ayudaba a conservar por mucho más tiempo la misma. Solamente que en Italia esto culturalmente ha sido un tema muy, muy, muy desarrollado. De verdad hay una gran vastidad de embutidos, sean crudos o también cocidos o ahumados. Y la verdad que muchos de ellos se han hecho famosos en todo el mundo por su sabor, por su textura, por sus aromas, que son de verdad inconfundibles y irreplicables. Desde nuestro punto de vista, comer un salami, una mortadela o un prosciutto, hecho en otro lado del mundo, por no hablar de países en específico, ¿verdad? Pero si probamos un verdadero prosciutto italiano, una mortadela o un salami italiano, de verdad que encontramos mucha diferencia, muchísima diferencia con lo que otros tratan de copiar. ¿Qué más le puedo decir? Hoy vamos a hablar de tres embutidos, digamos que tienen mucha diferencia entre sí y desde mi punto de vista, los tres quizás quitando el prosciutto, los tres más ricos y más interesantes que se puedan utilizar. Ahora, quiero hacer una pequeña prefación a esto. Los embutidos realmente, una de las mejores formas de comerlos es en una tabla de madera, rebanado, con quesito, con quizá alguna mermelada, un pan rico recién horneado y así. Así, picando, unas aceitunas, unas verduritas encurtidas, así. Pero, también podemos hacerlo en preparaciones calientes. Entonces, hoy vamos a ver un raviol relleno de mortadela, una pasta muy tradicional, la carbonara, que realmente ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo, de los años, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de hacerla lo más pegada a la receta original. Vamos para eso a utilizar el guanchale. El guanchale podemos hacer dos pastas, principalmente, que son muy famosas, la matrichana y la carbonara. La matrichana, que tiene su nombre de Amatrice, la ciudad donde nació. Y en esta ciudad no se cultivaban tomates, pero, digamos, al día de hoy la matrichana sí acepta el uso de tomates. Y la otra es la carbonara, que es la que vamos a hacer hoy, que es a base de guanchale y yema de huevo. Queso pecorino y pimienta molida. Pero, ¿qué es guanchale? Guanchale deriva de la palabra guancia en italiano y la guancia en italiano es el cacete del cerdo, una parte mucho más pequeña que la panceta, mucho más noble, con un sabor mucho más intenso y una cremosidad mucho más interesante que la que se puede encontrar en la panceta normal. Y, por último, vamos a utilizar el salame felino. Ese nombre no tiene nada que ver con los felinos, simplemente que este tipo de salami, que tiene en su mezcla muchos aromas, como hinojo, como pimienta, tiene un ligero sabor ahumado, es un salami muy interesante. Este salami está hecho en la ciudad de Felino y en otras ciudades limítrofas, cerca de la ciudad de Boloña. Por eso tiene ese nombre, deriva su nombre, salami felino. Pero los tres que vamos a ver hoy están hechos de carne de cerdo. Y vamos a ver la mortadela. La mortadela tiene ese nombre, se piensa que por dos razones. La primera, porque cuando se, digamos, se machacaba, se hacía la pasta para crear el embutido, la mortadela, se utilizaba un mortallo, un mortero. Así como aquí, ¿verdad? También nosotros teníamos un aparato que se llamaba mortallo en italiano, donde también se hacía pesto, donde se hacían otro tipo de preparaciones también. Y de esa palabra mortallo deriva la palabra mortadela. Lo otro era porque en su condimento, originalmente, se utilizaba una planta, una hierba que se llama mirto. Mirto es una planta de clima cálido que se da bastante en Italia, en el centro, sur e isla italiana. Y de la palabra mirto de esa hierba derivó, en el latino antiguo, derivó la palabra mortadela. Entonces, sí, la mortadela tiene su nombre, se piensa por esas dos razones. Hoy nosotros vamos a utilizarla como parte del relleno de un tortellón. El guanciale lo vamos a utilizar para hacer la verdadera carbonara. Y el salami felino, realmente, con el salami, nosotros, italianos, creo que no tenemos mejor uso que hacer un rico panino. También es muy tradicional para nosotros utilizar los embutidos en sándwiches, que se conocen, una palabra americana, pero para nosotros son panini, un pan como, podemos ver, un pan como este, por ejemplo, podemos utilizar otro tipo de pan, el shabatta o el focaccia, otro tipo de panes más rústicos todavía. Y ahí también es cuestión de gustos y fantasía. Entonces, hoy rellenaremos un pan con salami, un quesito fresco. En Italia se usa, por ejemplo, roviola, pero hoy utilizaremos un queso crema que sustituye perfectamente la roviola, arugula, chile pimiento. Vamos a crear un panini bastante interesante. Entonces, este va a ser nuestro segundo taller. Empezamos con la primera receta. Para hacer esta pasta, muy, muy sencilla, muy fácil en su salsa, en su preparación final, el único detalle es que necesitamos pasta fresca. Para hacer pasta fresca, necesitamos harina y huevo. Aproximadamente, para una persona, si hacemos pasta fresca y hacemos tagliatelle, fettuccine, o calculamos para hacer lasaña, son 100 gramos de harina y un huevo. Eso es lo que ocupamos para hacer pasta fresca. Nosotros, el día de hoy, ya la tenemos aquí, ya lista, y después la vamos solo a extender, a cortar y a rellenar. Y vamos a hacer el cierre, digamos, el armado, para que ustedes vean cómo se prepara. Para hacer pasta fresca, muy, muy fácil, en un bol, creo que lo han visto muchas veces, ponemos la harina, un poco de sal, un poco de aceite de oliva, si queremos, pero bueno, los huevos, o el huevo, si lo hacemos para una persona, y empezamos con el tenedor a revolver hasta incorporar la harina. Cuando ya tiene una textura más firme, empezamos a trabajarla un poquito con la mano. Cuando la pasta toma una textura lisa, la envolvemos en papel film y la guardamos en el refrigerador, al menos una media hora descansada. Después de esto, la sacamos, cortamos unas tiras, y la extendemos, no lo más delgado posible, pero llegando a un tamaño de pocos dos milímetros, por decirlo así. Esta pasta estará lista para hacer todo tipo de pasta que nosotros querramos. Bueno, seguimos. Para sellarla después, la vamos a pincelear con un poquito de huevo batido, o simplemente agua. Cualquiera de las dos formas está súper bien. Queso ricota, nuez moscada, pimienta rosada. Para nuestra salsa necesitamos leche o crema, o mitad y mitad, dependiendo de qué textura queremos que tenga nuestra salsa, queso parmesano, y por supuesto, nos puede faltar nuestra mortadela y un poco de tomillo, o mayorana. Mejor si conseguimos mayorana, pero aquí en Guatemala no es tan común, es mucho más común conseguir tomillo, entonces vamos a utilizar tomillo el día de hoy. Bueno, qué vamos a hacer. Vamos a preparar el relleno para rellenar nuestra pasta. Muy bien, vamos a picar muy fina también la mortadela. También lo que podemos hacer con la mortadela es ponerla en un procesador de alimento. Aquí realmente lo que necesitamos es que esté muy fina, casi en pasta, se puede decir. Entonces, no habría ningún problema si hacemos, sobre todo si hacemos una cantidad un poco más grande de la que estoy haciendo yo en este momento, de ponerla en un procesador y hacer una pasta prácticamente, como una cremita. En este caso, nosotros la vamos a picar lo más fino que podamos para que esté bien incorporada con el queso de cota. Muy bien. Tomamos un bol. En este caso, nosotros vamos a hacer un plato. Entonces, no es necesario tener una gran cantidad. Vamos a hacer una pequeña cantidad, pero ustedes tienen la receta y se van a referir según las proporciones de la receta, ¿verdad? Ok. Ricota. Vamos a incorporar nuestra mortadela. Un poco de nuez moscada. Pimienta. Y ligero de sal. No es necesario mucha sal, porque nuestra mortadela ya tiene un sabor bastante intenso. Una ramita de tomillo. El tomillo lo podemos poner así, muy natural. Deve dar un aroma bastante carácterístico. Ahora, yo lo estoy haciendo, por decirlo así, a ojo, ¿verdad? Pero bueno, ahí es importante respetar las proporciones y después aquí también, al final es un relleno y se puede hacer tranquilamente al gusto. Entonces, ya revolvimos muy bien. Ahora, un poco de queso parmesano adentro. Y un poco de pimienta rosada. La pimienta rosada tiene un granito al centro que es un poco duro. O la picamos muy bien o la procesamos o le ponemos solo la parte rosada. Aquí tenemos listo nuestro relleno. Ahora vamos a rellenar la pasta. Muy bien. Vamos a agarrar un pliego de pasta. Y lo vamos a cortar. Aquí hacemos un corte aproximadamente en la mitad. Y bueno, aquí podríamos utilizar una rueda para pasta, podríamos utilizar alguna herramienta, pero yo quiero que vean cómo se puede hacer algo que quede bastante bonito en casa, sin tener demasiada herramienta, así como hacían nuestras abuelitas en casa. Entonces, esto lo vamos a pintar sin exagerar. Lo vamos a pintar así. Y vamos a rellenar con nuestro relleno. Tratemos de ser bastante generosos. Una vez que nuestra pasta está pintada y tiene relleno, la agarramos y de esquina a esquina cerramos. Procuramos quitarle lo más que se pueda el aire a su interior y crear un triangulito, un fagotito, así. En este momento todavía voy a ocupar un poco de huevo o agua. Una de las esquinas la vamos pintando también y cerramos el tortellón de esa forma. Aquí podemos hacer realmente cualquier forma que a nosotros nos guste. Podemos cortarla con un cortador redondo y obtendremos una pasta de bordes redondo. Si la cortamos así cuadrada, obtendremos una pasta con dos puntas. También, si queremos, la podemos dejar así en forma de triángulo. No habría ningún tipo de inconveniente también en dejarla en forma de triángulo o taparla con otra hoja de pasta y dejarla tipo raviol cuadrado. Nosotros hoy la vamos a hacer en forma de tortellón, un tortello, pero un poquito más grande. Entonces, yo voy a terminar de cerrar toda esta y después vamos a cocinarla. Muy bien, aquí tenemos nuestro tortellón ya preparado, ya listo. Una recomendación, una vez que hagamos esto, dejémoslo descansar por lo menos una hora para que mantenga la forma, se seque un poquito la pasta. Y sobre todo, cuando la cocinamos, esté todavía con una sensación al dente. Podemos también prepararlo, congelarlo y cocinarlo ya una vez congelado, si lo queremos preparar con mucha anticipación. O lo podemos preparar fresco, dejarlo una media hora, una hora en frío, digamos, manteniendo la forma. Y después, agua hirviendo, salada, como cualquier pasta, lo tiramos al agua. Mientras tanto, hacemos la salsa. Una vez que está cocido en la salsa, revolvemos un poquito y servimos. No hay mayor dificultad. Ahora, empezamos, como nuestra pasta es muy fresca, empezamos preparando la salsa. En este caso, es una receta muy sencilla que no ocupa mayor cosa. Entonces, leche o crema, o ambos, 50 y 50, dependiendo la textura que quieren que agarre su salsa. Y sobre todo, dependiendo la cantidad de queso parmesano que le quieren añadir. Entonces, dejamos reducir un poquito, sal y pimienta. Y que tome hervor. Una vez que está a temperatura, podemos apagar el fuego. Y poner nuestro queso parmesano. Revolvemos y hacemos que el queso parmesano se derrita en la salsa. Si vemos que hace falta, una pequeña rayadita más. Y dejamos cocinar a fuego lento. Y ya cuando el queso se ha derretido completamente o casi completamente, nuestra salsa está lista. Cuando nuestra salsa la tenemos lista, ponemos los tortellones en el agua. Calculamos aproximadamente 7, para este tamaño, unos 7 por persona. Esto no hay que moverlo demasiado, porque son, bueno, ahora son muy delicados, ¿verdad? Ya una vez que descansa son un poco menos delicados, pero igual no es necesario moverlo mucho. No es necesario que el agua herva demasiado fuerte. Tiene que hervir ahí delicadamente y, siendo hecho con pasta fresca, hecha al momento, en menos de un minuto, están listos. Ahora, si los dejan congelar o secar un poco más, madurar un poco más la pasta, se cocinan en unos 3 minutitos más o menos. Ven, ahora ya tienen una textura más o menos al dente, suave. Lo dejamos unos 10, 15 segundos más y después a nuestra salsa. Muy bien. Muy bien. Aquí lo tenemos, lo bañamos un poco con nuestra salsa. También, si queremos hacer una presentación un poquito más gourmet, lo podemos solamente pasar en un poco de mantequilla, poner la salsa como espejo en el plato y dejar los tortelli, digamos, así solamente brillosito con un poco de mantequilla. Nosotros hoy hacemos la versión más casera. Muy bien, nuestra pasta está lista. Dejamos que tome un poquito de hervor. Y servimos. ¡Gracias! 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 Muy bien, terminamos con una ramita de tomillo. Una espolvoreadita de parmesano y nuestro plato está listo. Seguimos aquí en la cocina para nuestra segunda receta. Una espagueti de carbonara. De más o menos centímetro porque a la hora de freírlo en la sartén será crujiente afuera y cremoso adentro. El guanciale tiene mucho sabor, bastante pimienta, entonces no tiene esa fuerza de ahumado como puede tener la panceta, pero van a sentir la diferencia si prueban. Ahora vamos a hacer una porción, cortamos una rebanada de aproximadamente un centímetro. Quitamos el exceso de parte externa porque eso puede dar demasiada sapididad al producto. Y después vamos cortando primero tiras. Y luego dándole vuelta, vamos a cortar cubitos. Muy bien. Así es como queremos nuestro guanciale. Vamos a dividir la yema de huevos. Entonces en un bol separamos nuestra yema de la clara y vamos a retirarla. Tenemos nuestra yema, ponemos a cocer nuestra pasta. Y empezamos a dorar nuestro guanciale. Como pueden ver, el guanciale ya está dorando, poco a poco va a soltar un poquito de grasa. Esta es la misma que utilizaremos como grasa parte del plato. Y ya está. ¿Qué hacemos con nuestra yema de huevo? Bueno, aquí es importante aclarar algunas cosas. Normalmente lo que hacemos aquí es diluirla un poco con un poco de agua de cocción de la pasta. ¿Esto por qué? Porque si así como está la echamos directamente a la pasta caliente, lo que puede resultar es que la yema de huevo se cocine demasiado, se espese demasiado y en lugar de crear una salsa cremosa vamos a hacer huevos revueltos. Entonces, es muy importante cuidar ese detalle con el tema de la yema de huevo. Aquí nuestro guanciale ya está listo. Como pueden ver, está dorado. Soltó una parte de grasa que es la que vamos a utilizar en nuestro plato. Aquí no le agregamos ni mantequilla ni aceite, absolutamente nada. Simplemente lo hacemos con la misma grasa contenida en el guanciale. Si fuera panceta, la panceta suelta un poco menos grasa. Suelta también bastante grasa, pero un poco menos de esta. Podría ser necesario agregar un poco de aceite de oliva. ¿Qué vamos a hacer con la yema? Bueno, pimienta negra molida. Bastante pimienta. Y le agregamos un poco de agua de cocción de la pasta. Lo que tenemos que hacer es tener esa textura líquida. Porque aquí vamos a cuidar el punto que queremos llegar en la sartén con la pasta. Con el almidón de la pasta, el agua de cocción. Y ahí vamos a lograr el resultado cremoso que queremos. ¿Qué vamos a agregar también aquí? Le vamos a agregar un poco de pecorino rallado. No todo. Solamente una parte. Que derritiéndose es el que va también a crear la crema que estamos buscando. Muy bien. Como pueden ver, aquí no hay otro tipo de grasa, sino que la misma grasa que soltó el guanciale. No le agregamos crema a la salsa para hacerlo cremoso. Vamos a obtener una pasta bastante cremosa aún sin agregarle crema. Nos vemos cuando estará cocida. Nuestra pasta ya está lista. Vamos a pasarla a la sartén. Vamos a hacer que se impregne con la grasita que queda en la sartén. Y ahora le vamos a pasar la yema de huevo. Si ven que espesa demasiado, le agregamos un poco más de agua de cocción. Aquí la tenemos lista para servir. Bien. 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 Un poco más de queso pecorino. Un poco de pimienta recién exprimida. Y buen provecho. Nuestra carbonara está lista. Y llegamos a nuestra última receta. Que en este caso es una receta fría. No vamos a cocinar nada. Pero quizás una de las mejores formas de usar nuestros embutidos italianos. Aquí tenemos salami. En este caso es la variedad salami felino. Como les comentaba, su origen es en la ciudad de Felino, cerca de Boloña. Un pan. Un pan. En este caso tenemos un campesino con levadura madre, lenta levadura, etc. Lenta fermentación, disculpen. Pero podemos usar un chafata, focaccia, cualquier pan, posiblemente artesanal, funciona muy bien. Tenemos cebolla picada, perejil picado. Tenemos un queso, puede ser un queso roviola. Aquí cuesta un poco conseguir un queso tipo roviola. Pero puede ser un queso crema, así como un queso con una textura bastante delicada. Y casi que un queso untable. Realmente pueden utilizar el que más les guste. Tenemos pimiento rojo, rostizado y marinado con aceite de oliva. Este lo pusimos en el fuego, lo quemamos toda la piel y le quitamos toda la piel. Así a la vez lo cocinamos. También hay otras técnicas, se puede poner al horno, se puede freír. Pero digamos cualquiera de las técnicas está bien. Si no quieren hacerlo con el chile pimiento fresco, puede comprar el que ya viene preparado en vasitos. Funciona perfectamente también. Tenemos arúgula, unas hojitas muy interesantes que tienen un ligero sabor a pimienta. Y nada, pimienta y aceite de oliva. Entonces vamos a mezclar nuestro queso con un poco de cebolla picada y de perejil picado. Agarramos una cuchara, cebollita, pejil y nuestro queso. Este va a ser nuestro dip para el panini que vamos a preparar. Ese nuestro queso, que nos va a preparar. Ese nuestro queso, que la piel seponera. Especamos el queso. ¡Suscríbete al canal de este piso! Pues ya se va a preparar, la piel no seponera. Y a través de esos trisos en juegos de piso. Pues ya está, la piel seponera. Y entonces te va a preparar, y te va a preparar. Y desisto de teléfono, como la piel y suscríbete, es la piel seponera. Y suprar el corazón. Pero también te va a preparar, Pimienta. También podemos agregarle pimienta rosada a esto, que queda muy bien. Muy bien. Una vez que tengamos listo nuestro dip, vamos a cortar el salami. El salami lo podemos tranquilamente cortar al cuchillo, pero tenemos que tratar de no cortarlo demasiado grueso. Vamos a ser generosos con el salami. Muy bien. Ahora cortamos nuestro pan. Si utilizamos un pan que tiene demasiada miga, le podemos quitar un poquito, porque aquí lo que queremos es los sabores de todo lo que rellena el pan. ¿Verdad? No demasiada miga. Entonces lo podemos vaciar así un poquito. Muy bien. Le ponemos nuestro queso. Luego tenemos el chile pimiento y la arugula. Vamos a colocar unas hojitas de arugula. Este no es un panini de la tradición italiana. Es decir, realmente el panini es lo que nos gusta, lo que tengamos a la mano, combinaciones diferentes. Entonces, sí hay muchos, algunos paninis que son bien tradicionales. Entonces, en este caso estamos haciendo un panini con salami y otros ingredientes de fantasía. Vamos a colocarle nuestro chile pimiento. A este chile pimiento ya yo le puse un poco de sal, un poquito de pimienta y un poco de aceite de oliva. Y terminamos con nuestro salami. Tapamos. Presionamos ligeramente. Si gusta, este panini podría pasar también en una paninera o al utilizar otro tipo de pan con una textura un poco diferente a esta. También quedaría muy bien ligeramente tostado en paninera. A nosotros nos gusta también así, en frío, queda muy bien, la verdad. Lo partimos. Y aquí tenemos nuestro panini con salami. Con este último plato, este panini, llegamos al final de nuestro segundo taller. Hablamos de embutidos, de salami, mortadela y guanciale. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Adiós.